¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento que estés de nueva cuenta aquí, en este tu canal. Amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre Cuenca, Ecuador. Ya lo han visto ustedes en el título del video. Vamos a investigar un poquito sobre los misterios, curiosidades y toda la belleza que estoy seguro que Cuenca esconde. Amigos, este video va un poquito diferente. Les voy a mencionar las curiosidades que investigué acá por internet y al último voy a hacer una reacción a algún video para conocer y tener el gusto de, al menos vía virtual, conocer esta linda ciudad. Así que comencemos. Que por cierto, saludos a mis amigos de Ecuador que han estado muy participativos en este canal. Lo agradezco muchísimo. Mis amigos de Quito, de Guayaquil y pues también de Cuenca porque lo han solicitado bastante. Empezamos con las cosas que no sabías de Cuenca, Ecuador. Número 1. Es la tercera ciudad más grande del Ecuador. Su nombre oficial es Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca y fue fundada por el español Gil Ramírez Dávalos un 12 de abril de 1557. Espera, ¿me estás diciendo que Cuenca tiene más años que el mismísimo Chabelo? Número 3. La población, al menos hasta el 2010, que es donde tengo el dato, anda un poquito más arriba del medio millón. 505,585 habitantes en esta ciudad. Obviamente, como les digo, es una cifra un tanto obsoleta que es del 2010. Si alguien tiene aquí el dato, póngalo abajito, escríbanme en los comentarios, cuate, la cifra correcta es de tal. Y escríbanme, porfa, porfa, porfa. Igual, qué bueno que me acordé. Si la información es imprecisa, me pueden apoyar mucho. Yo me apoyo mucho en ustedes en la retroalimentación que me dan, de verdad. Punto número 4. El clima oscila de 12 grados centígrados a 25. Qué rico, ¿eh? La neta, qué delicioso. Si es así, ¡guau! Es un clima, yo creo que envidiable. Una de las primeras actividades productivas fue la confección de sombreros de paja toquilla o jipijapa. Espero decir bien los términos que se usaron en la construcción del canal de Panamá. ¡Guau! ¡Órale! Por lo que son conocidos como Panamá Hats en Estados Unidos y en otras partes del mundo, significaron un buen empuje a la economía local de la época. Una pregunta, ¿siguen haciendo sombreros? ¿Sigue siendo tal vez una fuente, a lo mejor no la primordial de la ciudad, pero se sigue conservando? Escríbanme aquí abajo en los comentarios. Me es muy interesante este punto. Qué interesante saber que la confección ha sido un punto importante en la producción y en la economía de esta ciudad. Otro punto es que fíjate que uno de los productos importantes, aparte de la elaboración de los sombreros de la ciudad y de la zona por su clima, es la producción de flores. Este punto me encantó. Que son exportadas a todo el mundo, principalmente a los Estados Unidos de América y a Europa. ¡Guau! ¿Qué flor es la que más se da en este rumbo? Escríbanme aquí en los comentarios qué tipo de flor. Digo, no conozco mucho de flores, pero igual qué interesante saber, ¿no? Qué padre que son uno de los exportadores más fuertes, al menos en la zona, no sé si del mundo, tal vez pudiera ser. Si alguien sabe, también escríbanlo, ¿no? La conquista más reciente de Cuenca fue la declaratoria por parte de la UNESCO. ¡Guau! A ver, este punto está bueno. Como patrimonio cultural de la humanidad, este mérito se sustenta en sus bienes patrimoniales, tales como las catedrales nueva y vieja y sus casas tradicionales. ¡Guau! O sea, ¿bastó las casas tradicionales y el tema de las bonitas catedrales nueva y vieja? Vaya, no las conozco, pero apuesto que han de estar bellísimas, ya me las imagino. Espero que en el video aparezcan, en el que vamos a reaccionar ahorita. Y vaya, o sea, a partir ya del 2000, ¿qué? Me parece que del 2000, aproximadamente, corríjanme por favor, del 2000 fue llamado patrimonio, fue declarado, mejor dicho, patrimonio cultural de la humanidad, esta bella ciudad de Cuenca. Muchas casas en la ciudad histórica tienen cruces en sus tejados. Esto es muy común, se dice por acá. Estas varían según quienes fueron sus habitantes, de mármol en las casas españolas y de hierro en las casas de los mestizos. Y por último, de hierro, pero sobre una media luna en las casas de los cañaris, cuya diosa era la luna. Amigos, ¿qué les pareció? Este dato está bueno. No viene mucho sobre la cultura, no viene mucho el tema, estos puntos sobre la comida, por ejemplo, pero ya haremos un video de Cuenca o de todo Ecuador sobre la comida, que ya hice uno, pero bueno, específicamente de Cuenca igual y no. Podemos ahondar un poquito más en la cultura, en la música. ¿Les gustaría, hermanos, de Ecuador? Coméntenme aquí abajo si les gustaría que investiguemos un poquito más y reaccionemos al tema de la cultura, de la música, de todo lo que envuelve el folclor ecuatoriano. Y bueno, amigos, pues ya saben que aquí abajito en la caja de descripción les voy a dejar el link de donde saqué estas curiosidades y también el link del video al cual vamos a reaccionar. Lo que me gusta de este video, sin verlo obviamente, pero la fecha, fíjate que me agrada, que es de 11 de abril de este año 2020, que estaba aproximadamente un mes, tal vez dos, sobre la cuarentena, no sé en qué etapa del año, en qué mes se declaró ya como una cuarentena obligatoria, pero acá en México, si nos llevamos con las mismas fechas que fue en marzo, tenía aproximadamente un mes para cuando se grabó este video. Es interesante, digo, para ver el movimiento también, pues sí, el movimiento de gente, ¿no? El tránsito. Ok, estoy listo para conocer Cuenca, Cuenca, Ecuador. Comencemos. Cuenca cuarentena. Ah, ahí está, mira, la catedral. ¿Será esa la nueva o la vieja? Muy... Ah, ok, justo por eso pusieron Cuarentena Travel. Está súper vacía la ciudad, pero también eso, pues, me agrada para conocer más, este, una ciudad, pues, quieta. Wow, qué buenas tomas, eh. Ahí ya se ve un poco más de movimiento, de noche. Qué buen video, la neta. ¿Qué será eso? ¿Tiene cara como alguna clínica o algo así? Está muy grande el edificio ese que estaba así con muchas ventanales. Una glorieta, tal vez... Ah, un estadio de foot. Parecía, ¿no? Ahí estamos en la catedral. Ok, ok, qué interesante, ¿no? Pues no sé si es la nueva o la vieja catedral o es otra iglesia. A ver, comentenme aquí abajito. Qué bonito se ve, ¿eh? Me agrada bastantísimo. Alcanzo a ver calles muy pequeñas, ¿no? Muy estrechas. Pareciera la vista, tal vez la toma es muy alta. Qué buen video, la neta. Vayan a suscribirse a este canal. Bueno, sí, a este, pero también al que subió esto, ¿no? Y vayan a darle su like. Qué bonito iluminan allá, ¿eh? Así como que ya saben resaltar las cosas allá. No, ya se acabó. Me quedé con ganas de muchísimo más. De verdad. Bueno... Pensé, amigos, que iba a estar mucho más amplio... La captura de algún parque... Me quedé con muchas ganas. Pero si ustedes quieren un segundo video, una segunda parte de Cuenca, Bueno, pues simplemente comentenme aquí abajito. Porque la verdad yo sí me quedé con muchísimas ganas de conocer más de Cuenca. Leyendo un poquito las curiosidades y viendo que es lindo Cuenca. Pero la verdad, me quedé con ganas de más. Amigos, es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un abrazo para Ecuador. Cuídense mucho, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Y pues nada, hay que seguir cuidándose con esto del COVID. Ahí la llevamos, ¿eh? Siento yo que vamos poquito a poquito, pero para bien. Vamos mejorando, tal vez. Espero que así sea también en su país. No sé cómo esté la situación por allá. Pero de verdad espero que así sea, mis hermanos. Cuídense mucho. Si les gustó, denle like. Comente su parte favorita. Compártanlo con sus amigos. Y obviamente, sígueme en mis redes sociales. Es completamente gratis. Estoy como CesarLob-bajo en TikTok, Twitter, Facebook. En todos lados, ¿no? Prácticamente en Instagram también. Así que, pues, allá los veo. Escríbanme. Oye, amigo, soy de Ecuador y te sigo desde hace tiempo. Apenas soy tu nuevo seguidor. Bienvenido. Cuídense mucho. Yo soy César. Un abrazo y que Dios me los bendiga.